Hola, en esta ocasión hablaremos del tema 1, Surgimiento de la filosofía, que es parte del contenido del primer capítulo Unidad Naturaleza de la filosofía, donde el punto 1 y 2 permiten discutir el tema 1, que es el Surgimiento de la filosofía, y los puntos 3, 4 y 5 permiten entonces discutir el tema 2, que son los elementos científicos de la filosofía. ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Qué es la cuestión de広utería de una ciencia? Sí, porque contiene los tres elementos que debe cobrar su consciencia, que es el objeto del neuro, la categoría y ellas nos envían los razones. ¿Qué más? Esto no es ciencia, la filosofía. ¿Qué inventes ustedes? ¿Qué es la ONG? Es más ciencia porque les investiga las causas y los municipios. ¿Qué más? Si hay ciencia, pues es parte de la lógica y de la objetividad. ¿Qué más? Si es una ciencia, ¿por qué? Porque una ciencia cuenta con tres elementos científicos que son objetos o campos de estudio, métodos y categorías. La biocorporía es ciencia y sabiduría. Ok, ¿algo más? ¿Usted? Sí, la biocorporía es una ciencia que implica la lógica, síntesis, crítica, análisis, discusión, intrusión y sostiene a las demás ciencias colaborando en el estudio de psicología. La filosofía es ciencia porque consiste en el análisis e interpretación de todo lo que existe. ¿Usted ya encuentra? ¿Usted ya encuentra la filosofía de la filosofía? Porque manejas en la causa de la filosofía. Entonces, lo primero que tenemos que entrar a ver es ¿qué es una ciencia? ¿Qué entendemos por ciencia? ¿A qué llamamos ciencia? ¿Qué es ciencia? ¿Qué entendemos por ciencia? ¿Qué es ciencia? ¿Qué entendemos por ciencia? Ciencia, según ustedes, rama del saber humano. ¿Ciencia qué es? ¿Qué es ciencia? Un objeto de los estudios y métodos y categorías. Ah, esos son los elementos que tiene una ciencia. Pero la pregunta es ¿qué es ciencia? ¿A qué llamamos ciencia? ¿Qué usted entiende por ciencia? Es un conjunto de conocimientos que están interrelacionados entre sí, formando un cuerpo organizado, un cuerpo de conocimiento organizado. Eso es lo primero que hay que entender. Para que algo sea ciencia, como ya alguien ha dicho, se le exigen tres elementos. Pero sobre todo, la ciencia es un conjunto de conocimientos que están interconectados, que están formando un sistema en torno a la realidad, a la naturaleza o al universo. A eso llamamos ciencia, como un conjunto de conocimientos que están interconectados entre sí. Por lo tanto, forman un sistema. Ok, para que una ciencia sea tal, se le exigen tres elementos, que son precisamente los elementos científicos. Y esos tres elementos, son los que ustedes van a enseñar. El objeto o campo de estudio. El objeto o campo de estudio. Método o método o método, porque hay ciencia que tiene varios métodos. De tal manera, entonces, que toda ciencia tiene tres elementos. Lo primero es el objeto de estudio. La ciencia tiene que estudiar algo. Para que algo sea ciencia, o si algo es ciencia, tiene que tener un campo de trabajo, una área de investigación. Si el objeto es qué vamos a estudiar, el método es cómo los vamos a estudiar. Van de la mano, se complementan. Si hay ciencia, tienen que estar conectados los dos. Tienen que estar interrelacionados. El tercer elemento que se le exige a una ciencia, son las categorías. Las categorías, son los conceptos que utiliza una ciencia en su actividad científica. De esta manera, cada ciencia va a crear, a inventar sus conceptos para poder explicar el objeto del estudio. Para que los temas lo entiendan, etc. Por ejemplo, la botánica es una ciencia. Levantando la mano. ¿La botánica es ciencia o no? Es ciencia. Es ciencia. ¿Cuál es el objeto de estudio de la botánica? Las plantas. Las plantas. Por lo tanto, de entrada, podemos decir que la botánica es ciencia, porque su objeto de estudio son las plantas. Lo segundo que tiene que tener una ciencia es el método. Si el objeto, refiere a qué vamos a estudiar el objeto, no. El método, pero no dice cómo lo vamos a estudiar. Está hablando de lo que usted va a estudiar. Las plantas. El método, cómo usted va a estudiar la planta. Y el tercer elemento son las categorías. Las categorías se refieren a los conceptos que utiliza cada ciencia. Es decir, cada ciencia crea, inventa sus propios conceptos para poder explicar el resultado de la investigación del objeto. ¿A qué conclusión llegó? ¿O qué controles esa investigación? Así, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, enlace, de cuál ciencia les estoy hablando. La palabra enlace. ¿Cuál ciencia la utiliza? Díganme. En química. Ahora, si yo les hablo a ustedes de fotosíntesis, ¿cuál ciencia utiliza ese concepto? La ciencia. La ciencia. Biología. Específicamente la botánica. De esta manera, cada ciencia tiene sus categorías, que se refieren a los conceptos que utiliza para poder explicar el resultado de su investigación. De entrada, podríamos decir, como ella señalaba, que la filosofía tiene estos tres elementos. Es ciencia porque tiene sus tres elementos. Toda ciencia va a tener rasgos. Rasgos científicos que se van a ver precisamente de dos elementos. Por ejemplo, gracias a los objetos de estudio, la ciencia es observable. Observable porque todo el mundo puede ver el objeto de estudio. Cualquier persona puede ver el objeto de estudio. Claro, siempre y cuando tenga el sentido de la vista. Es decir, que el objeto de estudio no está en la mente del científico, sino que está afuera. Y por lo tanto, usted lo puede ver, usted lo puede ver. Usted no tiene que ser... En el caso de la botánica, usted no tiene que ser experto. No tiene que ver la botánica para ver la planta. Ese objeto está ahí. Por lo tanto, la ciencia es observable. Se basa en lo que podemos ver. Gracias al objeto de estudio, la ciencia es objetiva. Se tiene objetividad. La objetividad es presentar al objeto tal como es, a las cosas como son, a la realidad como es. Una cosa es lo que usted quisiera y otra cosa es lo que es. Por ejemplo, si ahora mismo está el sol afuera, bueno, esa es la realidad. Cuando está nublado, bueno, está nublado, cuando está lloviendo, lloviendo y así sencillamente. Que a usted no le guste la lluvia, que a usted no le guste el sol, eso es ya subjetivo. El objeto es la realidad como es. Independientemente de que te guste o no. Cuando usted esté investigando, usted tiene que tratar de presentar las cosas como son. Como profesional tiene que tener objetividad. No cerrarse de un lado. Porque si te sigas de un lado, entonces te parcializa. Y pierde entonces la objetividad. No objetiva porque en base a eso que vemos, todo el mundo puede hablar, opinar sobre eso. Todo el mundo puede, eh, podemos decir, estudiar. Ustedes como futuros profesionales tienen que tener objetividad. Presentar las cosas como son. Gracias al método, la ciencia puede ser, entonces, procedimental. Que siga un procedimiento. Y como procedimiento al fin, conlleva pasos. Por lo tanto, el método hace que la ciencia precisamente sea metódica. Es decir, que ese procedimiento, que esos pasos sean rigurosos, sean estrictos. Que se lleven a cada uno en un orden, con una lógica, utilizando la razón. Y gracias a las categorías, la ciencia es explicativa. Es explicativa porque ella no va a decir, no va a dar a entender qué es lo que sucede en el caso de la fotosíntesis. Es decir, que después que usted investigó algo, usted puede darlo como sea. Y el otro, no puede entender qué es lo que tratamos de hacer. Y por lo tanto, es comunicable. Es comunicable porque entonces, podemos poner en común eso que ya sabemos y podemos discutirlo y hablar sobre eso. Entonces, que dos personas que estudiaron un asunto, pueden entonces hablar de ello, pueden ponerlo en común, comunicable en común. De tal manera que estas características científicas se deben a los elementos científicos. Claro, que ya como han dicho ustedes, la ciencia utiliza la lógica, la inducción. La ciencia se basa en la razón, la ciencia es comprobable, verificable. Entonces, características que quizás ustedes conocen mejor que estas. Pero estas seis se derivan entonces de los elementos científicos. Ahora, ¿por qué en algunos libros aparece que la filosofía es ciencia y por qué en otros aparece que no es ciencia? Bueno, simple y llanamente porque hay tipos de ciencia. La ciencia es de acuerdo a la extensión. Vamos a, se puede clasificar en tres. La ciencia puede ser particular. Particular es cuando se encarga de una parte de la realidad o de las cosas. Parte, particular. Particular. Si abarca varias partes, entonces la ciencia es de tipo general. Y si lo abarca todo, entonces es de carácter universal. Por ejemplo, la biología sería particular, general, universal. La biología. ¿Cuál de las tres usted clasifica? ¿Cuál de las tres usted clasifica? La biología. General. General. Porque la biología tiene que ver con la vida en la parte animal, en la parte humana y en la parte vegetal. Como abarca varias partes, entonces es general. Es general. En el caso de la botánica, ¿qué sería particular? Es general. Es general. La botánica. Levantando la mano porque no conoce particular. ¿Bien? Particular. Es una ciencia. Entonces, como ella estudia solamente las plantas, entonces es de tipo particular. Porque solamente le interesa esa parte de la naturaleza. Es ciencia porque tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? La planta. Como solamente le interesa esa parte, entonces es particular. Cuando a la ciencia le interesan varias partes, porque estudia varias partes de la naturaleza, del universo, de la vida, entonces es de tipo general. Cuando a la ciencia le abarca todo, entonces es de carácter universal. La geología, ¿de cuál tipo sería particular, general o universal? La geología. Levantando la mano porque después no sé qué es más que sea. General. General. ¿De qué se encarga la geología? ¿Con qué tiene que ser la geología? De la tierra. La tierra. ¿Y la tierra es el todo o es una parte? No. No. ¿La tierra es el todo? No. No. Una parte. Una parte. Solamente la parte que tiene que ver con el suelo, con lo que crece. Porque la geología destruye la planta. No. 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 de los tres ubicamos a la biología a la biología la biología ¿por qué es general? ¿cuáles son? bueno, ya esas son ramas auxiliares, pero ¿y la vida dónde puede aparecer en el planeta, en la naturaleza? es lo que quiero identificar, ¿cuáles partes? para ver si son varias o si es una eso es lo que quiero saber ¿en cuáles partes aparece la vida? en los humanos, parte o humana en los animales o sea, los otros animales y en las plantas una parte, otra parte como son varias partes, entonces en el caso de la filosofía si es de carácter universal porque si es la ciencia que lo abarca todo incluso en algunos libros parece que la filosofía es más que ciencia, ¿por qué? porque la ciencia particular en general, la ciencia de este tipo se encarga mayormente, exclusivamente de las cosas naturales ahora bien, la filosofía no solo le interesan las cosas naturales sino también las cosas artificiales la artificial es lo que es el ser humano producto de que es su propio razonamiento y como esto que hacemos los seres humanos como las edificaciones como la ropa como los vehículos sale del razonamiento entonces le interesa la filosofía y por eso en algunos libros dicen que la filosofía es ciencia pero sobre todo es más que ciencia porque le interesa lo artificial de esta manera que es la ciencia que le interesan todas las cosas por eso es su visión de totalidad por eso es su visión de universalidad tiene que ver con el todo le interesan todas las cosas la historia ¿en cuál de las tres ubicamos a la historia? la historia la historia general ¿de qué habla la historia? ¿qué es la historia? universal ¿la historia habla de todo? no ¿de qué es la historia? porque entonces tenemos que definir la historia para ver ¿qué es la historia? ¿de quién? ¿o de quién? ¿y la sociedad es de todo? ¿es general o es una parte? una parte de ese todo una parte del universo los humanos somos parte del universo parte particular de tal manera que la historia habla de los hechos humanos del pasado hechos humanos solamente de los humanos bueno es de eso aunque ya le quieran poner la historia de la computadora la historia de que no pero la historia como tal tiene que ver con los hechos humanos del pasado con lo que el ser humano ha hecho durante el transcurso de su vida de su accionar por lo tanto la historia al cargarse de la parte humana de los hechos humanos entonces es particular en este caso de la filosofía es dominantemente universal no es ni particular ni general sino universal porque le interesan todas las partes la visión del filósofo la visión de la filosofía es una visión universal que tiene que ver con todas las cosas incluso en algunos libros parece que la filosofía es más que ciencia ¿por qué? porque la ciencia del tipo particular y general se encarga solamente de las cosas naturales de aquellos que es independiente del ser humano pero ustedes saben que el ser humano hace ciertas cosas y eso que hace al ser humano le llamamos entonces artificial hasta ahora la filosofía le interesa no solo lo natural sino también lo artificial es decir le interesan todas las cosas como le interesan todas las cosas entonces es de carácter universal la filosofía del filósofo le interesa todo le interesan todas las cosas como le interesan todas las cosas su carácter es universal y eso origina en filosofía lo que se llama el principio de totalidad principio de totalidad porque lo abarca todo porque le interesan todas las cosas en filosofía hay tres principios ese es uno el otro principio es el principio de unidad la filosofía plantea desde sus inicios que todo es uno y si se fijan bien ahí viene la palabra universo universo una versión de la realidad y de ahí viene humanidad que es la unidad de los humanos de tal manera que ese principio es fundamental en filosofía y el otro principio es el principio de profundidad que la filosofía es la ciencia que puede entonces ahondar en las cosas por eso de acuerdo a ese principio la ciencia se clasifica en dos de acuerdo a la profundidad la ciencia puede ser de primer grado o de segundo grado la ciencia de primer grado el científico siempre tiene que estar observando el objeto de estudio y el ejemplo y el ejemplo más claro es que cuando estábamos en bachillerato algunos de nosotros nos pusieron a sembrar una semilla de habichuela o de guaturas fíjense que la maestra me decía cuando usted antes de sembrar la pongan en algo dos lleve anotaciones como usted la siembre qué tipo de pie rae a qué hora usted la sembró al otro día que usted le hizo la planta etcétera entonces esa es la ciencia de primer grado de tal manera entonces que la ciencia de primer grado el científico siempre tiene que estar ante el objeto de estudio tanto es así que muchas veces lo lleva al laboratorio sea entero el objeto entero una parte pero hay una ciencia que es el segundo grado que en base a lo observado puede profundizar o penetrar ahondar más a las cosas la filosofía es de segundo grado porque no se queda en lo que está observando porque muchas veces el objeto de estudio puede ser manipulado a favor del científico entonces ahí entra la filosofía para cuestionar si ese conocimiento no estuvo manipulado o si sigue siguió el procedimiento entiende ese método etcétera etcétera la filosofía es de segundo porque en base a lo observado puede entonces profundizar en la esencia de las cosas o tratar de profundizar de acuerdo a la función la ciencia la ciencia puede ser esto más es práctica o teórica a la práctica también se le llama práctica la ciencia práctica es la misma ciencia y a la teórica también se le llama ciencia formal la práctica se basa en lo que hacemos la palabra práctica viene de facto en latín se traduce como hecho las cosas los sucesos acontecimientos tratando de cómo el nombre lo indica se basa más en las ideas en la manera de elaborar ideas de elaborar teorías se le llama también formar porque tiene que ver con la estructura con el orden con el argumento que usted tenga por ejemplo la biología ¿cuál de las dos entra a la biología? diga la biología estamos de acuerdo con la que la biología es teórica la ciencia práctica aunque toma en cuenta la teoría porque las dos se combinan el fuerte de ella lo más destacado de ella es lo que hacemos los hechos los acontecimientos la ciencia práctica como el nombre indica el fuerte de ella son los hechos los acontecimientos claro que toma en cuenta la teoría pero la teoría es la práctica que no tiene sentido y viceversa de tal manera que lo que caracteriza a una ciencia para hacer práctica o teórica es en cuál de esos dos aspectos se concentra más si la ciencia se concentra en los prácticos entonces le transmitamos a ese tipo pero si la ciencia se concentra en los teóricos entonces es la ciencia de ese tipo así por ejemplo la misma botánica que estamos hablando en cuál de los dos ustedes creen que caería entre los prácticos y los teóricos levantando la mano en la práctica porque inclusive vamos al laboratorio y hacemos experimentos con esa teoría que aprendimos la llevamos a la mano en el caso en el caso de la química que es práctica o teórica práctica en el caso de la física teórica o práctica práctica es teórica aunque toma siempre cuenta la práctica como le he dicho pero la fuerte en ella son las teorías de tal manera entonces que la ciencia va a ser práctica o teórica en el caso de la filosofía es eminentemente teórica como ustedes se fijan no tiene laboratorio porque se vale a sí mismo y la teoría es el fundamento de ella su función es tratar de elaborar ciencias universales de crear teorías para poder entonces responder a los problemas en conclusión podemos decir que la filosofía entonces es de carácter universal es de segundo grado es teórica ciencia teórica no tiene laboratorio la función de la filosofía es elaborar teorías presentar propuestas respuestas a los problemas que confieren a todo el universo a toda la naturaleza por eso si ustedes consultan algún libro y le dice la filosofía no es ciencia es correcto lo que dice el autor porque el autor está hablando de la ciencia en particular está hablando de la ciencia de primer grado y está hablando de la ciencia práctica ahora si el autor o si la fuente que usted consulta le dice que sí es ciencia simplemente porque le está hablando de carácter universal de segundo grado de ciencia peor por eso es que ustedes leen que algunos dicen que es ciencia y otros dicen que no porque es impurecita ¿se entenderían? y por eso la diferenciación que quizás usted vio o encontró en los libros uno dice que sí y otro dice que no porque depende del tipo de ciencia que nos esté hablando el autor o el libro la ciencia práctica aunque toma en cuenta la teoría porque las dos se combinan el fuerte de ella lo más destacado de ella es lo que hacemos los hechos los acontecimientos la ciencia práctica como el nombre indica el fuerte de ella son los hechos los acontecimientos claro que toma en cuenta la teoría pero la teoría si la práctica no tiene sentido y viceversa es la manera que lo que caracteriza a una ciencia para hacer práctica o teórica es en cuál de esos dos aspectos se concentra más si la ciencia se concentra en lo práctico entonces le transmitamos a ese tipo así por ejemplo la misma botánica que estamos hablando en cuál de los dos ustedes creen que caería entre lo práctico y lo teórico levantando la mano en la práctica inclusive vamos al laboratorio y hacemos experimentos con esa teoría que aprendimos y la llevamos al laboratorio en el caso de la química que es práctica o teórica práctica y en el caso de la física teórica o práctica práctica de tal manera que si se fija bien la física o utiliza la teoría pero usted tiene que demostrar usted tiene que ir ahí al laboratorio para demostrar esa teoría por lo tanto lo fuerte en la ciencia práctica es lo que hacemos es la demostración es la experimentación y en el caso de la filosofía es teórica aunque toma siempre cuenta la práctica como le he dicho pero las fuertes medidas son las teorías de tal manera entonces que la ciencia se hace práctica o teórica en el caso de la filosofía es eminentemente teórica como ustedes se fijan no tiene laboratorio porque se vale a sí mismo y la teoría es el fundamento de ella su función es tratar de elaborar medios universales de crear teorías para poder entonces responder a los problemas en conclusión podemos decir que la filosofía entonces es de carácter universal es de segundo grado es teórica ciencia teórica no tiene laboratorio la función de la filosofía es elaborar teorías presentar propuestas dispuestas a los problemas que confieren a todo el universo a toda la naturaleza por eso si ustedes consultan a algún libro y le dicen la filosofía no es ciencia es correcto lo que dice el autor porque el autor está hablando de la ciencia en particular está hablando de la ciencia de primer grado y está hablando de la ciencia práctica ahora si el autor o la fuente que usted consulta le dice que sí es ciencia simplemente porque le está hablando de carácter universal de segundo grado de ciencia peor por eso es que ustedes leen que algunos libros dicen que es ciencia y otros dicen que no porque es imposible y por eso la diferenciación que quizás usted vio o encontró en los libros uno dice que sí y otro dice que no porque depende del tipo de ciencia que nos esté hablando el autor o el libro